...desgraciadamente con un final que nadie esperaba y que nadie quería. Así que bueno, un poco para conocer y para comentarles a ustedes qué es lo que ha ocurrido. Sería bueno conversar y creo que ya está para conversar nuestro experto en policiales que es Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿estás ahí? ¿Estás del otro lado? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a toda la audiencia. Sí, un final trágico para un caso que mantuvo en vilo a gran parte de la provincia. Bueno, hoy a la cerca del mediodía encontraron el cuerpo de Manuel Mohamed en la zona de Tapia. ¿Dónde se lo había visto por últimamente? ¿En su casa? En su casa, él salió de su casa supuestamente a realizar una compra en una farmacia del centro. Correcto. Bueno. ¿Eso fue hace cuánto, Gustavo? Perdón. El viernes de la semana pasada. Hace una semana. Cumplía el quinto día de su desaparición. Correcto. Bueno, lo encontraron dos jóvenes, bikers que circularon por la zona, encontraron el cuerpo, dieron aviso a la policía y a la hora y media, dos horas del hallazgo, fue reconocido por sus familiares directos. Bueno, si bien es cierto que ya hay una pista firme de cómo se habría registrado este homicidio, todavía quedan varias dudas o varios interrogantes para esclarecer definitivamente el caso. Y todo se complicó luego de que esta mañana un guardia de seguridad identificado como Luis Valdés brindó una entrevista al programa televisivo Los Primeros, fue entrevistado por Omar Noblega y él contó una versión, él contó cómo fueron las últimas horas de Mohamed, de cómo él se encontró en la avenida Francisco de Aguirre y ruta nacional número 9, cómo fueron a un predio de los pocitos y después lo dejó en un barrio de la Talita. Y finalmente señaló que por pedido del mismo Mohamed, él llevó el auto y lo estacionó el viernes a la tarde en Valcarcia, el 2400, y después lo trasladó al pasaje Roberto Vero. Todo esto es lo que dijo este hombre, este oficial, un guardia de seguridad, lo dijo esta mañana en el programa de Canal 10 de Omar Noblega. Exactamente. Bien. ¿Y por qué dice esto? O sea, ¿cómo surge la decisión de hablar de esta persona como testigo? Claro, porque existían, ya se habían difundido, la policía tenía imágenes de cámaras de seguridad cuando él movilizaba el auto el sábado a la mañana. Correcto. Entonces ya anoche algunos vecinos ya lo habrían identificado, habrían avisado a la policía quién era esa persona y la policía comenzó a hacer una especie de cerco, lo empezaron a vigilar para ver cuáles eran sus movimientos. Gustavo, vos estás hablando, no sé si estás viendo televisión en este momento, pero estamos viendo por pantalla justamente esas imágenes de las cámaras donde se ve a esta persona que se autotitulaba testigo, digamos en este caso, hasta acá, y se la ve, bueno, vinculándose con este... Exactamente, exactamente. Pero ahí está una de las mayores dudas de su declaración. Él dijo en la entrevista que por pedido de Mohamed dejó oculta la llave debajo de la rueda trasera del vehículo, debajo de una de las ruedas traseras. Perdón que insista, eso dijo en sus declaraciones televisivas. Exactamente. Sin embargo, en ese video queda demostrado que él llega con la llave en su poder y que él es quien abre el auto. Vos lo estás diciendo y lo estamos viendo en estos precisos momentos, bueno, los televidentes lo van a poder ver, lo ven exactamente eso que vos estás diciendo. Es decir, no se esconde la llave como él dice que le habría pedido Mohamed, sino que por el contrario, mete la mano en el bolsillo, Sago tiene la llave en la mano y abre el vehículo. Exactamente. Bien, bien, perfecto. Exactamente. Y después otra contradicción en la que cae es que él dice que lo deja al auto estacionado en la balcársela 2.400 el día viernes entre las 20.30 y las 21.30. Sin embargo, ya se sabe por las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que el automóvil fue dejado el viernes a las 7 de la tarde en ese lugar. Hay una hora, entre hora y media y dos horas y media de diferencia. ¿Qué es lo que sospecha la justicia? Que en realidad él se vio acorralado y dio una versión diferente para tratar de persuadir o de desviar la investigación. Correcto. Inclusive, él en la televisión, en la entrevista televisiva, aclaró que había una tercera persona dentro del auto y que él no la conocía. Sin embargo, cuando fue entrevistado por el fiscal, por el personal que conduce el fiscal Ernesto Sala López, él dijo que esa persona era un tal Carlos y que tenía un sello de distintivo, que lo hacía diferente. Tenía en una de sus manos un tatuaje de un payaso fumando. Y después, en la justicia, repitió casi lo mismo, pero ya dijo que esa persona creía que se llamaba Carlos. La policía ya lo tiene identificado en principio a este tal Carlos, pero aún falta reunir pruebas para que realmente se termine de confirmar su participación en el crimen. Ahora, en seguimiento de las imágenes del auto, ¿nunca aparece una tercera persona vinculada al auto? Claro, exactamente. Porque aparentemente el encuentro fue anterior de que él dejara el vehículo estacionado ahí. Perfecto. Hace muy pocos minutos se confirmaron otros datos muy importantes. Uno de ellos es que aparentemente el crimen se habría producido en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo, ya que los peritos encontraron una piedra con manchas de sangre en la zona donde fue encontrado el cadáver. Posiblemente esa fue el arma homicida, el medio utilizado para acabar con la vida de este hombre, pero todavía falta que se confirme con la autopsia ese dato. Gustavo, ¿eso hubiera ocurrido hoy? Por el estado de descomposición del cuerpo, eso no se produjo hoy, sino que los investigadores creen o sospechan que fue el mismo viernes. ¿Y por qué sospechan eso? Porque el cuerpo tiene un avance de descomposición importante porque no nos olvidemos que en esa zona fundamentalmente de la provincia, sábado y domingo se registró viento sonda que generó un incremento en la temperatura, ¿sí? Entonces eso aceleró la descomposición del cuerpo. Ese es un dato muy importante también. O sea, se lo habría matado ahí y lo habrían dejado el cuerpo ahí, no es que se lo movió, se lo trasladó. Y hay otro detalle, Federico. Como testigo, que pasó de ser testigo a sospechoso en estos momentos, dijo que Mohamed lo levantó en su auto en la Ruta 9 y Avenida Francisco de Aguirre, que es el paso, es uno de los caminos que normalmente se pueden tomar para llegar a Tapia, ¿sí? Y que desde ese lugar hasta el lugar donde encontraron el cuerpo, en 20, 25 minutos se puede ir y volver. Por lo cual coincidiría de alguna manera los tiempos en algunos tiempos. O sea, tarda más de una hora o por lo menos una hora y cuarto para llevarlo hasta ahí y volver y dejar estacionado el auto. También hay otro elemento importantísimo que trascendió por fuentes judiciales mientras el fiscal Sala López estaba en el lugar de la escena del crimen. ¿Qué pasó? El material orgánico, para hacer comparaciones genéticas encontrado en el auto, dieron como resultado que había sangre humana dentro del auto. Pero el lugar donde fueron encontrados esos restos fueron muy particulares, en el volante y en la palanca de cambio del vehículo. Quiere decir que la persona que condujo el auto... Fue la que lo asesinó. O lo habría asesinado. Claro. Manchó esos elementos del vehículo. Además, ahora hay que ver, por lo menos se sabe que es sangre humana. De eso ya está confirmado. Pero como la persona que dejó esas manchas intentó borrarlas limpiando esos elementos, ahora hay que esperar que si las muestras recuperadas por los peritos es suficiente para hacer una pericia genética. Pericia genética que se va a desarrollar en los laboratorios del Ministerio Público Fiscal. Por fin, por fin se hacen las cosas en nuestra provincia. No se mandan a otro lado. Exactamente. Desde hace bastante tiempo, desde el crimen del padre Oscar Juárez, ya en nuestra provincia, el Ministerio Público Fiscal, no solo tiene un laboratorio para realizar este tipo de pericia genética, sino que además está recibiendo de otras provincias muestras para que se las analice. Para resolver, claro. Perfecto. Entonces, Gustavo, ¿y me podés dar el nombre de esta persona que es de testigo a sospechoso? Sí, Luis Valdés. Luis Valdés. Su situación procesal se definirá en cuestión de minutos, seguramente. ¿Tenés la edad de esta persona, más o menos? No, todavía no trascendió, pero la edad exacta no, pero trascendió que tendría entre 45 y 50 años. Gustavo, ¿pero no está detenida? Por el momento no. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gustavo, muy claro todo tu análisis, todo tu desarrollo. Bueno, ojalá que si esta persona es la responsable de semejante atrocidad, bueno, sea detenida cuanto antes y sea juzgada como responsable del delito que ha cometido. Gustavo, te dejo, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Bueno, hemos repasado un poquitito esta cosa tan desagradable como es la pelea entre el sector productivo y el gobierno de la nación y hemos entendido un poquitito más el desenlace de este caso que nos ha mantenido preocupados durante todo el fin de semana y los primeros días de la semana y que desgraciadamente se está resolviendo, pero con el fallecimiento de Mohamed. Nosotros vamos a un corte y cuando volvamos vamos a...